Punto por punto En la marcha participaron integrantes de diversas organizaciones sociales, feligreses de varias religiones y políticos, quienes algunos lanzaban consignas a favor de la seguridad, a favor de la familia y otras más cantaban cánticos religiosos. Cabe recordar que la movilización fue convocada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro.